Si un día te dijeran que he llorado Dijeran que tu amor me destrozó Tú nunca, nunca, nunca hagas caso La gente nada sabe que pasó Si tú alguna vez me encontraras Me vieras con aspecto de infeliz Recuerda que el tiempo ha transcurrido Culpable yo soy de vivir así Feliz yo vivía en mi pobreza Soñando que algún día Tú volvieras junto a mí Muy junto a mí La muerte no me importa Si mi vida no tiene ningún valor para ti Yo, yo, yo me lo he buscado Culpable yo soy de vivir así La muerte no me importa Yo, yo, yo me lo he buscado Culpable yo soy de vivir así Recuerda que el tiempo ha transcurrido La muerte no me importa 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 Yo, yo, yo me lo he buscado Culpable yo soy de vivir así No me importa Yo, 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 yo Yo, 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 yo